Don Florentino, ¿está usted concentrado? ¡Sí! ¡Comenzamos! Pregunta número 1. Famoso lago italiano. ¿Cómo? ¡Correcto! Pregunta número 2. Apelativo de un noble que servía en la Armada Real, cuyo nombre era Guzmán. Eh... bueno... ¡Correcto! Pregunta número 3. Continente al que pertenece la China. ¡Ah! Sí... a... ¡Correcto! Pregunta número 4. Otra denominación de la antigua República Democrática Alemana. Este... ¡Correcto! Pregunta número 5. ¿Cómo se denomina a Jehová en la cultura occidental? ¡Dios! ¡Correcto! Pregunta número 6. ¿Cómo se denomina a Jehová en el mundo musulmán? ¡Hala! ¡Correcto! Pregunta número 7. Apodo de la emperatriz de Austria. ¡Sí, sí... ¡Correcto! Pregunta número 8. ¿Cómo se llama a un pequeño asiento árabe? ¡Uf! ¡Correcto! Pregunta número 9. ¿Qué significa sorry? ¡Perdón! ¡Correcto! Pregunta número 10. ¿Según la LOGSE, qué ocurre si un alumno suspende en septiembre? ¿Puede repetir? ¡Correcto! Pregunta número 11. Moluscos afrodisíacos que llegan a producir una valiosa joya. ¡Ostras! ¡Correcto! Pregunta número 12. Estación de esquí que comienza por Valdez. ¡Caray! ¡Correcto! Pregunta número 13. Interjección empleada al término de una misiva. ¡Adiós! ¡Correcto! Pregunta número 14. ¿En qué tonalidad está compuesta la séptima de Beethoven? ¡La! ¡Correcto! Pregunta número 15. Forma coloquial de la coyunda. ¡Joder! ¡Correcto! Pregunta número 16. ¿A qué se llama vulgarmente gineceo? ¡Coño! ¡Correcto! Pregunta número 17. Hojas redondas y delgadas de pan ácimo que se ofrecen a los fieles en San Juan. ¡Sacrificio! ¡Hostias! ¡Correcto! Pregunta número 18. Dícese de una persona rústica, tosca, sin pulmento, grosera. ¡Basta! ¡Correcto! Pregunta número 19. ¿Qué significan las siglas H2O? ¡Agua! ¡Correcto! Y... Pregunta número 20. Última pregunta, don Florentino. Apellido del célebre autor teatral español de nombre Alfonso. ¡Paso! ¡Oh! ¡Cómo lo sentimos! ¡Mástima! En este concurso, señor Castro, no se permite pasar. ¡Oh! ¡Qué pena! Ha perdido usted los 3 millones de euros. ¡Por una! ¡Por una! ¡Oh!